Bueno, para nosotros, participantes cubanos, la primera vez en ese evento nos ha parecido muy bien, ha sido una experiencia increíble, ha habido muchos intercambios, los talleres han estado bastante interesantes, tocando temas puntuales, la temática de CRM en la actualidad, las conferencias magistrales también han ofrecido elementos, bibliografías, puntos así para orientar en ese sector. Y bueno, la feria también ha estado bastante interesante en el sentido de que hemos podido intercambiar con varios proveedores y varios distribuidores. El evento, en mi opinión general, ha sido bastante bueno, así que todo ha contribuido a fortalecer este reconocimiento. Y bueno, en el sentido general, esperamos, bueno, participar seguramente en el próximo año. Hemos conocido varias personas, varias empresas, y ha abierto bastantes expectativas en el sentido a todo mercado, a todo... Desde el B y la UCI, bueno, estamos agradecidos por esta invitación y por esta experiencia.